Hola, soy Alma Juárez, soy alumna de Ingeniería Civil y Administración de la Universidad. En este proyecto de Comunidades de Práctica de Organismos Operadores de Agua Potable hemos trabajado en conjunto la Escuela de Pedagogía, la Facultad de Ingenierías y la Facultad de Empresariales de la Universidad. Algunos de los avances que hemos tenido en el proyecto hasta el día de hoy han sido desde lograr tener reuniones mensuales con los organismos operadores de agua potable, hemos tenido hasta ocho organismos y el pasado mes de noviembre asistimos a la expo de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento en Monterrey. Ahí tuvimos un taller donde aparte de los organismos operadores que ya trabajan con nosotros estuvieron alrededor de otros cinco organismos participando en ideas de cómo volver a tomar agua de la llave que tiene que ver directamente con la calidad del agua y la idea es que los organismos sigan compartiendo sus experiencias y se ayuden unos a otros a que la calidad del agua no sólo esté en algunos lugares del país sino a nivel nacional. Hola, mi nombre es Hugo Brisaño Ramírez, soy Secretario de Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. El tema del agua debe de estudiarse desde diferentes disciplinas. Una del área desde donde se debe de estudiar el tema del agua es el área de empresariales. ¿Por qué? Porque los organismos operadores son entidades, son organizaciones que tienen un objetivo muy concreto que es entregar agua a la población, pero esta entrega de agua debe ser una entrega de agua de calidad a un precio adecuado y cobrarse por ese servicio y requieren ser eficientes en su operación para que no sea necesario traer agua de fuentes más lejanas y que realmente podamos satisfacer las demandas de la población siendo eficazes y eficientes. Rodrigo Navarro Guerrero y soy profesor de la Facultad de Ingeniería. Este proyecto nació por un acercamiento que tuvo la Fundación Río Arronte con la Universidad. La Fundación Río Arronte es una fundación de alcance nacional muy importante que tiene una de sus vertientes en las cuales se apoya muy fuertemente es el tema de agua y necesitaban entonces poder colaborar o que los organismos operadores de agua a nivel nacional ya pudieran colaborar como equipo o como grupo. Entonces es por eso que se acerca a la Universidad para ver cómo podíamos armar lo que ellos nombraron en su momento una comunidad del agua con los organismos operadores a nivel nacional y de esa manera formamos un equipo de trabajo con profesores e investigadores que pudieran aportar y sumar en este proyecto tan importante. Hola mi nombre es Ligia García Béjar, yo soy profesora investigadora en la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Estas comunidades de práctica que son parte del proyecto de la Universidad Panamericana junto con la Fundación Río Arronte funcionan de la siguiente manera. Lo que hacemos es que en este cronograma de trabajo de las comunidades de práctica por un lado tenemos una agenda que tiene que ver con la presentación de los resultados de calidad del agua de los organismos operadores que han sido parte de este proceso y por otro lado también se han generado una serie de temáticas que han surgido del interés de los operadores y entonces nosotros como universidad nos encargamos de gestionar el tema, de buscar a lo mejor un expositor, pero también a su vez por ejemplo de preparar junto con ellos a lo mejor la exposición de algo que sea de su interés. Entonces nosotros organizamos toda digamos como la planeación de la comunidad. Hola que tal soy el profesor Julián Ochoa García de la Escuela de Pedagogía y Psicología de la Universidad Panamericana. Las comunidades de práctica son una herramienta que nos sirven justo para aplicar la gestión del conocimiento en un grupo de personas especializadas. Es decir, las comunidades de práctica nos sirven justamente para poner en común las mejores prácticas que se van realizando en cada institución, en cada grupo de personas, para ponerlas a disposición del resto de los miembros de la comunidad y tener así las mejores prácticas que sirvan como punto de partida para que se puedan aplicar, mejorar y adaptar a cada comunidad como tal.